¿Cómo es posible? ¿Una casa de 30 millones por un millón de pesos? No lo sé, Rick. Parece falso. Podemos encontrar este tipo de ofertas muy comúnmente en las redes sociales o en las páginas de clasificados. Las podemos encontrar en línea generalmente. Ahora, estas oportunidades realmente existen. Sí, sí existen. Lo escuchaste bien. Sí existen. Pero esta historia no es como te la están contando. Esto es algo que tienes que saber sí o sí si estás pensando en entrar al negocio en los remates hipotecarios. En los remates hipotecarios generalmente vas a encontrar dos precios. El primero, el precio comercial. Y el segundo, el precio de venta en remate. Tal como lo vimos en esa oferta increíble que acabamos de ver. Hay algo súper importante que tienes que saber que es el precio de la deuda. ¿El precio de la deuda a qué se refiere? Este precio no lo vas a ver publicado en ningún lado. Sin embargo, es el dato que más te importa. Y te voy a contar una historia particular que me pasó a mí personalmente. Nosotros todo el tiempo estamos buscando proveedores a quien comprarle remates. Una vez llegamos con una empresa que nos estaban ofreciendo un departamento de 4 millones en 1.900.000. No es una oferta increíble, pero es una oferta que está generalmente creíble en el mercado. Llegamos a la cita, nos enseñan la documentación y, oh sorpresa, nos dimos cuenta que la deuda de esa propiedad era de 600.000 pesos. Y les voy a contar rápido, fácilmente, para que entiendan qué estaba pasando. Me estaban vendiendo a mí los derechos de cobro de una deuda en 1.950.000. Ellos me decían que el departamento valía 4 millones, lo cual a cualquier persona se le hace muy coherente. Está bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la deuda que yo estaba comprando era una deuda por 600.000 pesos. Por lo tanto, al momento de que yo fuera a promover mi juicio y llegáramos al momento de la decisión entre si esa deuda se paga o se hace válida la garantía, en ese momento me iba a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque el deudor no iba a dejar perder su casa por 600.000 pesos. Por lo tanto, iban a pagar los 600.000 pesos, me iban a dar mis 600.000 pesos y, ¡oh sorpresa! Negocio millonario, perdí 1.350.000 pesos. Así de fácil. Esa es una trampa común en los remates hipotecarios. Si alguien te está vendiendo un remate hipotecario, pídele los documentos completos, el expediente judicial, pídele que sea explícito el valor de la deuda. El valor de la deuda. No lo olviden. Mi nombre es Mike Ramírez, soy el Loco de Remates y sígueme si quieres ver más contenido de cómo cuidarte de los fraudes en este negocio.